En la cordillera central, a 22 kilómetros del nevado del Ruiz, se abrió la tierra y en su interior se están observando rocas incandescentes, pero por el momento los geólogos descartan que eso tenga que ver con actividad volcánica. Camilo Galán. Mónica, la hipótesis más reiterada es que es una combustión interna en la tierra, pero está ocurriendo a menos de dos metros del tubo que distribuye el gas en el centro del país. Por ello, se cerró el gasoducto y se estudia si esto puede generar una mayor emergencia de abastecimiento. ¡Ay, míralo, velo, 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 velo! Pero les voy a montar la fogonera que hay adentro. Un fenómeno natural que se está produciendo a 22 kilómetros del volcán nevado del Ruiz ha causado curiosidad entre quienes transitan en la vía que de Fresno conduce a Manizales, a 150 metros del sector conocido como La Virgen, en las laderas de otro volcán, el Cerro Bravo. En las imágenes y videos grabados por la comunidad, se observa cómo la tierra emana gases. En otros orificios, se observa un fluido que, por su color, denota altas temperaturas. Al contacto con este material incandescente, este pedazo de madera inmediatamente enciende. Personas que pasan por esta vía se detienen en este punto que tan solo está protegido por polisombras y confirman altas temperaturas en este lugar. Ante la anomalía que se presenta en el subsuelo en las laderas del Cerro Bravo y el incremento en la temperatura superiores a los 600 grados y la presencia de roca incandescente, la transportadora de gas TGI ha decidido suspender su servicio. El gobernador de Caldas explicó que esto es para evitar daños mayores. Y puede llegar a cerrar, a no permitir el paso de gas para Caldas, Eje Cafetero e inclusive hasta departamentos de Cauca y Valle del Cauca. El pasado viernes, el Servicio Geológico Nacional reportó después de un análisis y evaluación que el volcán Cerro Bravo muestra estabilidad y que desde 1995, cuando empezó a monitorear su nivel de actividad, este continúa en verde, lo que indica que este es un volcán activo pero en reposo. La actividad que se genera ahí es muy superficial, no tiene que ver con una actividad del volcán, de hecho el volcán ha estado muy tranquilo en los últimos años. Según el Servicio Geológico Colombiano, continúan el monitoreo con el fin de identificar cuál es la fuente y generación de estos gases y vapores que salen de la tierra. Aunque los habitantes del sector aún no sienten temor por este fenómeno, en los últimos días se ha convertido en una parada para los viajeros.